me han solicitado mucho que hablarles sobre estatum globo si quieres conocer honestamente aquí detrás de esta compañía quédate aquí este es su lugar y te doy la bienvenida a mejorando tu futuro bueno estos son los temas de tratar este es el índice inversión y pagos plan de compensación sobre la compañía evidencias y por último conclusión y consejos no te olvides que alto en esta parte para crear la mejor estrategia bueno plan hay muchos planes y la verdad es que cada uno tiene características diferentes pero no considero que haya la pena todos así que de todos los que hay seleccioné que considero que ese que no que considero el que calcula que te puede dejar la mayor ganancia aquí cabe aclarar una cláusula hay un plan adicional a este que deja mayor ganancia pero se tiene que completar una cantidad mínima de inversión entre varios usuarios por ejemplo se requieren 50 millones de dólares entonces no va a comenzar a generar hasta que no se complete esos 50 millones y bueno eliminando eso el mejor plan es el de mini que se llama el tipo perfect l en el cual puedes invertir en cualquiera de estas divisas o método de pago la inversión mínima bueno el plan de abarca de 10 dólares a 200 dólares y en bitcoin de punto cero cero dos a punto cero cero en bitcoin el retorno de inversión al finalizar sí periodo de maduración 15 días divisa de maduración pues se debe depender de con la que hayas invertido puede ser bitcoin o dólares porcentaje diario fluctúa entre el 1.1 al 1.5 por ciento tasa anualizada es decir si tú inviertes por ejemplo un dólar durante todo el año cuánto cada día es teniendo de pura ganancia en ese año bueno aquí está mal el dato pues 360 por ciento y 365 a más o menos 480 487.5 por ciento al año más o menos mínimo el retiro en el caso de los dólares es un dólar mínimo y en el caso de bitcoin es punto tres ceros cuatro bitcoin tipo de retiro es manual comisión por retiro no cobra a necesitas verificar tu cuenta en caso de que no lo hagas te van a cobrar un 1 por ciento de comisión las ganancias en un periodo estos cálculos son con la inversión mínima pueden ir desde 11.5 dólares a 1.225 dólares o en el caso de que lo hagas con bitcoin bitcoin sería punto 0.023 o punto 0.0245 en ese rango estaría tu ganancia también pues no mencionan ellos que tengan algún costo operativo que te cobran periódicamente plan de compensación bueno estaba muy complicado para ponerlo todo pero lo resumo de en este modo es un multinivel entre niveles que te pagas 7 3 y 1 por ciento siendo el 7 por ciento para tus referidos directos siendo 3% lo que ganarías tú por lo que inviertan los referidos de tus referidos y así hasta llegar al tercer nivel bonos adicionales aquí pues se necesitan ciertas condiciones por ejemplo si tú inviertes al menos mil dólares o cinco mil dólares o por x cantidad y si tus referidos invierten también cierta otra cantidad pues te pueden llegar a pagar hasta 15 niveles entonces es una cosa exagerada lo que se paga de comisiones a los referidores ahora sobre la compañía está conocido tienen muchos documentos demasiado texto pero en ninguno ellos dice quién es el dueño antecedentes no tenemos suscríbete con actividad económica se supone que estos señores hacen minería ecológica econegocios energía renovable y tienen su propia cripto que pues bueno aquí no más pero al final la minería todos sabemos cómo está actualmente que por un lado las pocas empresas que están pagando es muy poco lo que pagan econegocios no inversión hace referencia que el gobierno de china les da incentivos económicos a las personas que usan energía limpia pero no existe ninguna evidencia de ello energía renovable tampoco y por la propia cripto únicamente se puede usar dentro de esta compañía sin pues sí o sea no más aquí es como si no fuera una cripto es como si fuera un método interno de transacciones y punto registro supuestamente en hong kong multicuentas no lo puedes crear y fecha de inicio se menciona que a partir de en noviembre es cuando comenzaron a pagar pero el registro lo tienen desde el 12 de octubre del 2018 lo cual hace una empresa de 64 días de edad bueno aquí tenemos el documento donde está el registro aquí aparecen ellos y pues en todo el documento incluso con traducción no sabe ningún nombre y representante legal de la compañía ahora sí conclusión y consejos va a dejar de pagar si definitivamente es un ponzi si definitivamente es un ponzi y es fácil de saber por ejemplo empresas que asimilan la verdad como genesis mining ni siquiera en dos años acabas de completar tu inversión que hiciste aquí puedes obtener lo que invertiste más tu inversión en un plazo de 90 95 días más o menos bueno en 110 entonces compáralo esos 100 días contra 730 días pues no es totalmente absurdo aparte de que no presentan ninguna evidencia de la actividad económica o actividades económicas que supuestamente hacen además de que la o las personas detrás de la compañía tratan de ocultar su entidad entonces si efectivamente es un ponzi pero eso no significa que no puedas ganar dinero ya han existido infinidad de impunzi y si les puede sacar ganancia igual es un volado esto o sea es una apuesta puedes obtener ganancias con y si referís si se puede de ambos modos existe alguna garantía no definitivamente no tiene ninguna si entras estás bajo tu propia cuenta y bajo tu propia suerte la estrategia de inversión definitivamente el mejor plan es el de criptos en la minería es el que yo mencioné en el vídeo y te recomiendo que sólo hagas la inversión por una sola vez y un monto que está dentro de esos rangos y que siempre y cuando no te afecte para nada en tu vida real pues eso sería todo por hoy les agradezco mucho por su atención y que van a hacer hoy para mejorar su futuro